Salió de la piscina y paró un poquito para hablar con nosotros. ¿Cómo te va todo? ¿Bien? Bien de bien, Poyote. Buenos días. Bueno, ¿cómo fueron los festejos? ¿Tranquilos? Sí, dentro de todo bastante tranquilo porque sabemos que logramos una parte de lo que queríamos. Sabemos que no queda cerrar la anual el próximo sábado contra River. Y bueno, esperemos cerrar de la mejor manera. ¿Cómo fue el tema de la amarilla? ¿Te las querías sacar y se te fue un poco la pata? ¿Qué tal ahora puede ser con el jugador deportivo? Sí, la verdad que habíamos quedado con el cuerpo técnico y mis compañeros que me avisaron. Ya que quería quedar limpio para las finales. Se molestó el jugador, ¿no? Sí, sí, obviamente. Después ya le pido disculpas y le pedí en la gancha porque no fue de mala intención. Pero bueno, tenía que hacerme sacar ya que quedaban pocos minutos. Recién hablábamos con alguno de tus compañeros. Todos coinciden en lo mismo. Se festejó el clausura, pero el gran objetivo es intentar el uruguayo. Sí, obvio. Yo creo que se festejó lo justo y necesario porque logramos una parte, como te dije. Queremos ir por la anual y ganarla ahora el miércoles contra River, ya que te dije que era el sábado. Ya que jugando cada tres días, viste que te perdés un poco. Y bueno, cerrar ahora la anual y ganarla para llegar con esa ventaja deportiva frente a Peñarol. Bueno, ¿cómo ves esa definición con Peñarol? Hemos jugado contra ellos. Sabemos que es un equipo grande, hay que respetarlo y se merece mayor respeto porque sabemos que Peñarol es un equipo grande. Pero nosotros intentaremos hacerlo mejor para que hagan la historia del club y ganarlo, obviamente, por primera vez. Vienen desplegando un gran fútbol a lo largo de todo el año. Si me tuvieras que decir cuáles son las fortalezas de este equipo de Liverpool, ¿cuáles serían para vos? Yo creo que principalmente la confianza que transmite el cuerpo técnico para el jugador después dentro de la cancha hacer lo más fácil posible. Sabemos nuestro fuerte y tratamos de aprovechar y, obviamente, dentro de la cancha después, según el rival, aprovecharlo más aún. ¿Cómo fue eso de sumarte a la mitad de la cancha de Liverpool con el manejo que tiene, con el estilo de juego que maneja? La verdad que bastante fácil, te diría, porque desde un principio me plantearon bien cómo era. Y, bueno, traté de acoplarme lo más rápido posible y el equipo y los compañeros del medio creo que hicieron de la manera más fácil posible. Decínos algo de Bava como técnico, porque, bueno, no es común, se retiró, agarró el equipo, ha ganado unos cuantos títulos ya con Liverpool. ¿Qué tenés para decir de él de técnico? Bueno, la verdad que es un caso especial. Yo creo que había pasado con Gallardo también, que se había retirado y había ganado un título. Y, bueno, la verdad que lo que te puedo decir de Jorge es que es muy flexible, le da mucha confianza al jugador, que eso es importante. Y creo que se retiró hace poco y él sabe más o menos cómo puede manejar eso, aunque a veces también puede jugar en contra. Y, bueno, a muchos también lo tuve de compañero y ya sabe cómo tratar con ellos. ¿Cómo es tu contrato? ¿A fin de año te tenés que irse, termina el préstamo? Sí, tengo contrato hasta final del torneo. Y, bueno, primero, como te dije, quiero terminar de la mejor manera acá y esperemos que sea de edad con el título, aunque sabemos que falta muchísimo ahora. Muchas gracias. De nada. Gracias. Bueno, ahí teníamos a Pablo Siles, el jugador de Liverpool.